Hola, buenas tardes. Muy, muy importante. Ayer comencé diciendo que es un tema relativamente novedoso, se trata de los conjuntos que siempre han existido, pero la ocurre en que ahora se van a llevar a cabo los conjuntos municipales y centrales, sí es diferente a todo lo que habían conocido ustedes en el pasado, quienes tengan experiencia, quienes no, pues la oportunidad de que hay, los movimientos nucleares van a tener una sesión de conjuntos mucho más sencilla, más ágil. Aunque la invitación es la de ellos. Quienes ya tuvieron una experiencia, seguramente van a percibir la diferencia a favor de tener una sesión basada en un ordenamiento que siguen directrices, no completamente, no 100%, siguen directrices del Instituto Nacional Electoral que me dio un ordenamiento también para todo mundo, que nosotros adaptamos para nos ayudar con nosotros. Y con nosotros, y con nosotros, y con nosotros electorales, que le dio partidos políticos, todos los que han estado trabajando en el análisis de esos dinamientos, que el día de hoy fueron aprobados las consejeras y consejeros. Va a mandar, entiendo, Sandra no vino, no bajó mi colaboradora, pero se están haciendo, les dijeron que unos últimos engroses, unos últimos ajustes de engrose, ya es… ¿Ah, son mis documentos? Bueno, algunas consideraciones generales muy relevantes son con las que voy a dar comienzo. A partir de dos principios que rigen la función electoral. El principio de certeza, que es clave, dar certidumbre jurídica en todos los actos de los consejos municipales y distritales. Estos lineamientos que veo que tienen en sus manos en el proyecto, que se les va a enviar ya la versión definitiva, son unos últimos ajustes de forma que se están realizando todavía. Preven, prevén, para el cómputo del día miércoles siguiente al día de la jornada electoral, prevén la posibilidad de que un día antes haya una reunión de trabajo, es decir, el martes 9, y al término de esa reunión de trabajo, una sesión extraordinaria de consejo municipal o distrital, en la que ya se definan muchísimos aspectos que antes se definían hasta el miércoles. Y que cuando era así, hasta 2012, implicaba empezar la sesión a las 8 de la mañana y tal vez a las 10 de la mañana, cuando bien nos iba, empezábamos propiamente ya el cómputo. Y ahora, todo ese trabajo preliminar que nos va a permitir ganar dos o tres horas, se va a realizar el martes. Eso va a facilitar mucho el trabajo del miércoles. Esos lineamientos tienen como pinceladas de temas muy, muy importantes, que son los que voy a comentar. No me voy en el orden de los rubros que ven ustedes por ahí en el acuerdo, sino que voy a tocar los temas que estimo son más trascendentes, que pueden generar más problemas y que, por lo tanto, son los que hay que poner más atención. El primero de ellos, con el que empecé ayer, es el de la validez y nulidad de los votos. Porque a lo que vamos el día del cómputo, a la sesión especial de cómputo, pues es, en su caso, a recontar votos. Si no hay necesidad de recontar, pues sería muy fácil todo, pero muchas veces se presenta la necesidad de recontar votos. Y uno de los principales problemas es si son nulos, si son válidos, se empiezan a presentar dificultades. Y entonces el tiempo de la sesión se va, se va, se va, se va y nos dan las seis de la tarde. Y ya llevamos apenas, por ejemplo, Moroleón, ¿cuántos paquetes tienen? ¿Cuántos paquetes van a tener? ¿Casillas? ¿36? 76 casillas. Van en las 50 y ya son las 10 de la noche y les faltan todavía 26 y empieza el cansancio a causar estragos, a hacer efecto. Y empiezan a haber muchos problemas y los partidos están muy tensos y, bueno, pasan muchas cosas con motivo de la sesión de cómputo. Y el principal problema que yo percibí como presidente del Consejo Municipal de Moroleón y que me di cuenta que se presentaba mucho 2006 y 2009. 2012 no tuve la oportunidad de estar por aquí, pero 2006 y 2009 lo viví como secretario del Consejo aquí. Y muchos problemas eran de, es que los estamos peleando porque no sabemos si este voto es válido, si este voto es nulo. Y eso detenía la reunión, la sesión. Ya tenemos, aquí lo pusimos nosotros muy fácil. Pues ahí está la paloma, ya vieron ustedes esas gráficas por allá, los modelos de boleta, pero la gente no vota así. La gente hace muchas cosas, los ciudadanos hacen muchas cosas que luego son raras y que no se alcanzan a comprender. Por ejemplo, hoy vino Pénjamo, ¿verdad? Hoy sí está Pénjamo. ¿Dónde está Pénjamo? Pénjamo, es un caso muy particular. Porque ustedes van a tener acá su candidato independiente. ¿Qué pasaría si esta palomita, que fuera una X, que generalmente votamos con una X, la marcamos aquí entre el humanista y el candidato independiente? ¿Ese voto es nulo? ¿Es válido? ¿Es válido? No, si alcanza a abarcar al humanista y a la candidata Regina, pues ese voto se va a invalidar. Pero eso es un caso grotesco, así de que se marquen prácticamente dos cajas, les llaman técnicamente los que diseñan las boletas y los que las imprimen. Si se marcan dos cajas, pues evidentemente es un voto inválido, a menos que el Partido Humanista estuviera en coalición con la candidata independiente, si eso fuera posible, que no lo es. Entonces, casos grotescos es muy fácil, pero pensemos. Marcan claramente aquí sobre las manitas de Regina y se le va a una pequeña línea que alcanzó la caja del Partido Humanista, pero la alcanzó así, ¿qué les digo?, milímetros, se alcanzó a pasar. No van a faltar candidatos, perdón, representantes, ese voto es nulo. ¿Cómo resolver ese tipo de asuntos? ¿Perdón? La intención, ese es un criterio, ese es un criterio de la intención. Si claramente está marcada aquí la X y se pasa un poquito acá, pues es evidente que la intención es de marcar la caja de la candidata independiente. Habrá casos, ya marqué uno, hablé, perdón, de uno grotesco, que se marquen aquí, eso parece que no hay duda. Pero ese, perdón, el otro, que parece que la intención nos diría que sí es para la candidata independiente, pero alguno, pensemos alguno otro, que la gente no marque sobre las manitas y que marca por acá y como que se alcanzó a tocar tres, pero parece que la intención es que queda aquí como el cruce y bueno, eso ustedes quienes ya lo vivieron saben que es verdad, eso pasa muy a menudo, hay que estar muy preparados para tener claridad en cuanto a la validez de los votos. Pero eso no es todo, sino que ahora con las dos modalidades que ya estoy entrando un poco en detalle en los lineamientos, hay dos modalidades de recuento. Un recuento parcial que sería contar una, dos, tres, cuatro casillas o paquetes hasta las que sean, menos una, porque si ya son todas, pues ya estamos en presencia de un recuento total. Y la segunda modalidad es la del recuento total. ¿Cuándo es procedente un recuento total? Alguien seguramente ya lo saben, lo han leído. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién puede decirlo? A ver, Linsada. Cuando esté el 1% de la votación. ¿1% o menos? ¿1% o menos? Que casi haya el empate del 1%? No, ese no sería un empate. ¿Que haya una diferencia del 1% o menos entre dos partidos? Así es. Primero o segundo lugar. Y además, otro requisito. ¿Debe haber otro requisito? ¿Cuál es? Que lo soliciten también. Eso es importante. ¿Cómo podremos saber si estamos en presencia de un recuento total antes del miércoles? ¿Creen que sea posible antes del miércoles saber que estamos en presencia de un posible escenario de recuento total? ¿Cómo se podría saber? El resultado preliminar, por ejemplo. ¿Otra forma? Así es. Que ellos ya hayan hecho sus cálculos y que desde sus cuentas, porque tienen sus representantes ante mesas directivas de Casilla, ellos ya saben que es probable que haya un 1% o menos de diferencia entre primero y segundo lugar. La misma reunión del CDT del Ministerio. Así es. Pueden poner, porque creo que va a ser muy dinámica. Voy a tratar de que sea más dinámica esta reunión respecto a la de ayer, que fue dinámica, pero para que haya así más participación el día de hoy. Entonces, aquí viene lo interesante. Ya hubo algunos comentarios de quienes han leído ya los lineamientos del INE. Todo esto del miércoles, lo que sucedía antes el miércoles y que generaba muchos problemas y que perdíamos mucho tiempo, ahora se va a realizar el martes en una mesa de trabajo, una reunión de trabajo, que se realiza el martes 9, a la que deben convocar, pueden convocar, esto surgió en los lineamientos, no dice cuándo, pero obviamente debe ser un día antes al menos. Es decir, puede ser el lunes 8 o incluso desde el domingo 7 ya pueden generar la convocatoria para la mesa de trabajo del 9 y la sesión extraordinaria que se debe llevar a cabo al término de la reunión de trabajo. Son dos cosas, dos actividades las que se realizan el martes. Una reunión de trabajo y al término de ella una sesión extraordinaria del Consejo Municipal o Distrital. ¿Qué se tiene que ver en cada una de esas actividades, en reunión o en sesión extraordinaria? Ahorita lo vamos a comentar. De forma general, para no ir con tanto detalle, ayer entré en más detalle, creo que no es necesario tanto porque ya van a tener, tienen el acuerdo, lo van a poder leer, pero básicamente es para dos cosas, la reunión de trabajo, empiezo con la reunión de trabajo. Es para anticipar los posibles escenarios de recuento parcial o en su caso de recuento total. Porque ya desde el domingo se tuvo conocimiento de cómo están los resultados preliminares y entonces el presidente desde el propio domingo, el presidente del Consejo Municipal o Distrital, ya estuvo en condiciones de ir preparando un informe que va a tener que presentar el día martes un informe en el que diga, recoja varias cosas y la más importante de ellas es las casillas que se tengan que recontar, si es recuento parcial y si es recuento parcial, entonces también ya tendrá que informar, aunque sea de forma preliminar, que se está ante el supuesto de un recuento total. Es decir, el domingo ya se hizo el canto, todo lo que ustedes saben que sucede en la sesión de la jornada electoral y ya vislumbraron por los números, por las cuentas que están en presencia de un recuento total. Si no es así, tal vez sí tengan conocimiento de que hay paquetes que no se pudieron computar, no se pudieron cantar, no computar, perdón, no se pudieron cantar porque no venían las actas o por las razones que ya sabemos. Esos también ya de antemano podemos irlos programando como presidenta o presidente del Consejo Municipal o Distrital, contemplando en el informe para en la reunión de trabajo y la sesión del martes ir ya anticipando cuántos paquetes vamos a recontar y por qué es importante saber cuántos en el caso de que no sea total. Porque hay una regla que está prevista en los lineamientos que dice quienes ya los leyeron, quienes leyeron los del INE, por favor no se vayan a ir con la idea de que los lineamientos del INE son, más bien que los nuestros son una copia del INE. No es así, no es así. Por eso comentaba el presidente del Consejo Municipal de León que ya llevaba mucho trabajo hecho y ya lo tiene muy adelantado, pero que lo hiciste con base en los lineamientos del INE, que no te vayas por completo pensando que los lineamientos del INE son exactamente como los recogimos nosotros, hubo algunos ajustes importantes. Si ya detectamos 20 casillas a recontar, 20 paquetes que se van a recontar, pero no pasa de 20, la regla es que esos 20 paquetes se van a dejar hasta el final del día de la sesión de cómputo del miércoles. Se recuentan en el orden que se establece por ahí en la ley, que son básicas, contiguas, extraordinarias, especiales incluso, y hasta el final esos paquetes que yo ya detecté como problemáticos. Eso ya no solamente, ya no se hace la famosa confronta de las actas, sino que se llevan a recuento. Si son hasta 20, pero si desde el domingo, lunes y martes, en el ejercicio que yo ya hice como presidenta, presidente, detecté que van a ser más de 20, 21, 22, 23, hasta los que resulten, sin llegar al total, entonces ya tendré que ir diseñando desde la reunión de trabajo para acordarlo con los partidos y luego formalizarlo en la sesión extraordinaria, ya tendré que ir perfilando cuántos grupos de trabajo voy a necesitar para un recuento que se llama simultáneo. Es decir, al mismo tiempo que en el pleno del consejo de que se trate, van a estar al menos el presidente o presidenta del consejo, un consejero electoral y el secretario y los representantes de los partidos que quieran estar ahí, porque algunos querrán estar en grupo de trabajo. En el pleno se inicia la actividad el miércoles normal de la confronta de actas. ¿Cuáles actas? La que tenga en su poder el presidente con la que se extrae del paquete correspondiente. Se hace la confronta, no hay inconsistencias, se anotan los datos en el sistema que se tiene, en las hojas que se vayan a diseñar, en el acta circunstanciada que se tiene que ir haciendo y pasamos a la siguiente. Y así nos vamos, así nos vamos, así nos vamos, así nos vamos. Pero al mismo tiempo, si son más de 20 paquetes, al mismo tiempo, ya un equipo de trabajo, o dos o tres o hasta cinco, dependiendo de las necesidades de cada consejo, simultáneamente a ese trabajo de cómputo que consiste en la confronta de las actas, simultáneamente los equipos de trabajo van a estar realizando el recuento parcial de las casillas que ya se ubicaron con problemas. ¿Me explico hasta aquí? ¿Por qué se hace esto? Pues para precisamente no dejar hasta el final, para que el pleno recuente y nos tardemos una sesión que pudo agotarse en seis horas o siete, se tarde quince horas. Para eso es el recuento simultáneo, tratándose de más de 20 casillas. Alguien dirá, oye, pero si son 21, pues mejor me espero y las hacemos hasta el final. No, el lineamiento dice claramente que pasando de 20, es decir 21, tengo que formar grupo de trabajo, a fuerza, y el recuento es simultáneo. Cuando ustedes vean, si es que alguien se mete a estudiar los acuerdos del INE, que creo que no es necesario, van a ver que las reglas del INE son un poquito diferentes. No en todos los casos se crean grupos de trabajo. Aquí sí, aquí en cuanto pasa de 20, va para grupo de trabajo, para hacer el recuento simultáneo con la confronta de actas. Ahora, esto es muy fácil. Si detectaron 21 paquetes desde el día domingo, lunes, martes, ya es muy fácil, pero no siempre es así de fácil. Puede ser que hayan detectado 10 nada más y que estemos en presencia de un supuesto de recuento en pleno al final de la sesión, que fue el caso que había comentado antes, el supuesto anterior. Pero empiezan a hacer la confronta, empiezan a detectar problemas, y un paquete con problemas, y otro paquete con problemas. Y total que al inicio teníamos 10, y no había necesidad de grupo de trabajo, pero empiezan a sumarse 11, 12, 13, 14, 15, y nos vamos ya durante la sesión del miércoles a superar las 20 casillas, entonces entramos al otro supuesto. Tendríamos que mandar formar grupo de trabajo para que esos que ya pasaron de 20 se vayan a mesa de trabajo, y acá continuemos con la confronta. Eso no está previsto estrictamente en los lineamientos del INE. Por eso nosotros creo que simplificamos aún más los lineamientos del INE, pero creemos que son más operativos para la realidad de nuestros consejos. Otro supuesto. Me expliqué en el caso de que tenemos al inicio 10, no hay necesidad de grupo de trabajo. Hasta 20 no hay necesidad. Pero si ya tuvimos, estamos haciendo esa confronta, se van sumando, se van sumando, se van sumando, y pasamos de 20, recuento en equipo de trabajo, en grupo de trabajo. Y luego seguimos haciendo acá la confronta y siguen saliendo problemas. Si de lo que se trata es de agilizar, esos paquetes de inmediato se van y se remiten al grupo o grupos de trabajo que se ha informado para que allá se vayan recontando de forma simultánea y todo se vaya haciendo al mismo tiempo. Entonces eso le da mucha agilidad a la sesión. Otro supuesto. Si desde el día martes de la reunión de trabajo y sesión extraordinaria ya sabemos que tenemos más de 20, que tenemos 80 paquetes en el caso de que haya más de 80, pues desde el propio martes en reunión de trabajo y se formaliza en sesión extraordinaria, habría que formar ya los grupos de trabajo, definir quiénes van a estar en cada grupo de trabajo para que el domingo que lleguemos ya llegamos con grupos de trabajo y el consejo en pleno, los que ya dije, presidente, consejero, propietario y secretario y los representantes de los partidos que quieran, ya lleguen a hacer su confronta y los demás ya saben que desde el inicio van a estar haciendo recuento parcial de las casillas. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Perdón? ¿Dije martes? Domingo, domingo. Uy, perdón. Ni cuenta me di. El miércoles. A ver, pásame el micrófono. Gracias, Abril. El grupo de trabajo es ese que se esté formando, lógicamente va a estar atacando las que de origen ya teníamos para de manera simultánea o cuáles son? Sí, las que ya se detectaron desde antes del miércoles. El grupo de trabajo son las que van a estar atacando. Así es, las va a estar atacando el grupo de trabajo y una vez que ellos acaben, lógicamente, si van saliendo más, se les van mandando de inmediato, simultáneamente, para ir avanzando. ¿Sí? Se podrían hacer más. Si empiezan a salir problemas y problemas y problemas, que ojalá que no. Pero empieza, hay que formar hasta cinco grupos de trabajo. Ahora, si resulta, si resulta que es una cantidad excesiva de inconsistencias, podemos formar después de los grupos de trabajo puntos de recuento. Hasta diez puntos de recuento por cada grupo de trabajo. Entonces, vamos a tener un gentío ahí haciendo escrutinio y cómputo. Para eso, se crearon los puntos de recuento. Ya me adelanté a partir de la pregunta que hizo el presidente y el secretario del Consejo Municipal de León. Ahí está previsto. Cinco grupos de trabajo y hasta diez, digo, hasta cinco grupos de trabajo y hasta diez puntos de recuento. Ahorita vemos cómo se integran los grupos de trabajo, cómo se integran los puntos de recuento. Si sólo necesitan un grupo de trabajo, pues con ese, con ese nos vamos. ¿Cómo saber cuántos grupos de trabajo? Si ya desde el martes detecté que van a ser ochenta grupos de trabajo, perdón, ochenta paquetes a recontar. Ya lo detecté desde el martes, ya lo acordé en reunión de trabajo y lo formalizamos en sesión de consejo, en sesión extraordinaria de consejo. Si ya lo sé, pues entonces vamos a aplicar una formulita que ahorita está Lidia, Eric, a ver si nos, por favor, que nos venga, ya crearon un modelo. Ahorita nos la viene a explicar la matemática de la... Ah, ¿ya se las explicaron? Ah, bueno, pues ya se las explicaron. ¿No lo ve regidores? No. La otra. ¿No se las han explicado la otra? Pues qué negocio. Bueno. No, ahorita se les van a explicar, sí. La reunión de trabajo del martes es nada más para determinar los grupos de trabajo entre otras cosas. Y la sesión extraordinaria para aprobar. Sí. Hay en el acuerdo hay un punto, miren, déjenme explicarles un poquito el contenido del acuerdo. Es muy sencillo de estudiar, de leer. Viene a partir de la página 7 y se hizo siguiendo la directriz que es muy buena del lineamiento del INE a través, como si fuera un libro, a través de títulos y subtítulos. Y entonces ahí te van diciendo actos previos al término de la jornada electoral que tienes que hacer. 1.2 Disponibilidad de las actas de escrutinio y cómputo. 1.3 y así sucesivamente. Es un manualito, este lineamiento es prácticamente un manual que tiene obligatoriedad. Digo manualito en el sentido de que es muy fácil de seguir, pero es un acuerdo que tiene obligatoriedad. De una vez me meto en un punto jurídico, perdón que brinque de un tema a otro, pero es importante, salió a propósito del comentario de la licenciada presidenta del Consejo de San Luis. Ayer preguntaba una compañera, dice, oiga licenciado, pero el artículo 238, ¿quién trae su código, su ley? Como no me lo sé de memoria, el artículo 238 fracción, no sé cuál, no me la sé de memoria, déjenme para leérselo. 2.38 que es de los cómputos municipales, que se ubican, para consejos distritales se ubican que las reglas de los cómputos municipales son las que rigen para los cómputos distritales, ¿se ubican? Nos remiten en los cómputos distritales al artículo de los cómputos municipales. Entonces, el 238 es el que nos interesa mucho. Son pruritos jurídicos estos que voy a comentar, pero es importante que se vayan bien armadas y bien armados por si se encuentran con un representante de esos insidiosos que siempre hay y que además están muy preparados jurídicamente que les van a querer presionar. Gracias. Miren, el artículo 200, siéntate por favor para que ahorita me das el favor de explicar la fórmula. El artículo 238 dice en la fracción séptima, tercer párrafo de la séptima, si al término del cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual y existe la petición expresa que se refiere el párrafo anterior, el consejo municipal o distrital deberá proceder a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas. Es el supuesto recuento de votos, pero si se fijaron inició con la precisión de que al término del cómputo, si al término del cómputo se establece, esto lo leyó ayer una de las secretarias y dijo oiga, pero aquí dice que es al término, no puede ser al inicio y estamos diciendo que posiblemente ya desde el domingo, lunes, martes ya vimos que hay necesidad de recuento de votos, entonces no nos vamos a esperar al final, lo hacemos desde el inicio y me dijo pero eso sería ilegal porque iríamos más allá de la ley. ¿Sí? Un partido puede decir eso, oiga, espéreme, nada que el recuento de votos es desde el inicio, el artículo tal, tal, este que les acabo de leer dice que si al término del cómputo, etcétera, entonces sólo hay una posibilidad al término. Respuesta, el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, el Consejo General tiene facultad reglamentaria y estos lineamientos son reglamentación de esos artículos y entonces tienen carácter obligatorio y no hay ningún problema de que sean ilegales las determinaciones que tomen con base en los lineamientos porque hay una legitimación permitida por la propia ley. Entonces, no hay ningún problema. Los lineamientos no son un manualito. Dije que es un manual en el sentido de que es muy fácil de aplicar. Son un ordenamiento jurídico obligatorio que se desprende de la propia ley y que es emitido por autoridad facultada. Entonces, tienen plena validez jurídica. No hay ningún problema por eso. Sí, comenté esto que me pareció importante. Bueno, viene así el lineamiento. Si ven en la página 8, luego viene martes previo a la sesión de cómputo, 1.3.1 reunión de trabajo, 1.3.2 sesión extraordinaria, etcétera, etcétera, etcétera. Viene muy, muy, muy bien explicado. Allí van a ver en cada uno de los rubros qué se hace en cada uno de esos días y de esas actividades. Pero, para que se lleven ya una idea muy general, si ustedes quieren, pero al mismo tiempo completa, es importante decir que no solamente se va a trabajar el martes anterior al miércoles de cómputo, sino que está prevista una sesión en un punto, por ahí lo van a ver, que deben llevar a cabo el 25 de mayo. ¿Qué van a ver? Esta sesión es clave, porque en esa sesión van a perfilar los posibles escenarios en caso de que sea necesario un recuento parcial y un recuento total. ¿Cuáles escenarios? Concretamente, de espacios físicos. Ustedes van a tener que celebrar esa sesión el 25 para hacer un diagnóstico que van a tener que retroalimentar con nosotros, en específico con su servidor, dice ahí, con el secretario ejecutivo, que les voy a pedir de una vez, ayer se me olvidó pedirlo, que por favor no me avienten los correos electrónicos allí al buzón y háblenme, háblenme por favor. Licenciado, ya te mandé el correo electrónico porque lo digo como una petición, me llegan tantos, tantos correos, no sabía yo que el secretario ejecutivo hacía tantas cosas, pero llega correos y correos y correos y la verdad que a veces mi cuenta me llegan y bueno, llegan esos infiltrados que si quieres comprar una colcha o no sé qué tantas cosas y se me van perdiendo entonces háblenme por favor, oye, ya te mandé el correo o mándenmelo también aparte la llamada con la opción de acuse para que ustedes sepan cuando yo lo abrí, por favor y si ven que no lo abro háblenme, oye, no lo has abierto, te lo mandé hoy a las 10 de mañana y son las 8 de la noche y no lo has abierto, entonces por favor les pido que en eso me ayuden porque la verdad sí a mí en lo personal se me complica, tengo un equipo de trabajo de dos personas pero a veces no nos alcanza entre los tres a revisar así con detalle. Entonces, en esa sesión del 25 ustedes tienen que definir cuáles son los posibles escenarios en caso de recuento en cuanto a grupos de trabajo, concretamente en dónde van a poner esos grupos de trabajo. Vamos a pensar, a ver Paco, ¿cómo está tu consejo? ¿crees que tiene espacio? Esa definición para el caso de que tengas necesidad de cinco grupos de trabajo, allí lo tienes que prever, nos vamos a ir a la terraza, no conozco el lugar, pero tendrás que precisarlo ahí de forma, aunque sea general. En la reunión del 25 en la reunión del 25 de mayo, que esa es sesión de consejo, una sesión extraordinaria para prever los posibles escenarios. El resultado que les arroje ese diagnóstico es el que tienen que compartir con su servidor. ¿Sabes qué, Juan Carlos? Necesito que me hagas tal adaptación. ¿Sabes qué, Juan Carlos? Necesito que lonas, porque en el pasillo entre el salón de pleno y la terraza donde vamos a llevar a cabo un grupo de trabajo en caso de que se necesite, hay un pasillo que necesita cubrirse para el caso de que llueva. Todos esos detalles de logística, de requerimientos, tienen que salir con ese diagnóstico y retroalimentarlo con su servidor y a generar los recursos que sean necesarios. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bueno, pero ahí solo establecen escenarios de espacios. ¿Cuándo van a saber exactamente cuáles espacios de los que ya previeron el 25 de mayo van a ocupar? ¿Cuándo lo van a saber? Me está grabando, ¿verdad? ¿Sí? El día, sí, es que me cala de repente un poquito, pero está bien, no se preocupe. El día del, no, el martes se define, pero, 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 tienes razón, Paco, desde el día de la jornada yo ya más o menos voy visualizando como presidente o presidenta, sí, pero lo defino hasta el martes ya en un acuerdo, así es, pero ya lo voy visualizando de forma más, si se fijan es como ir de una cosa así medio en tinieblas que sí, que no y cada vez se va haciendo más claro, más claro y lo defino el martes en la sesión extraordinaria. Sí, se inundó el consejo ahí en Valle. ¿Y están en el mismo lugar? No, no estamos en el mismo lugar, pero es una casa vieja también, ahí la situación es que yo pedí cinco mesas para subir las cosas, las urnas que no se me fueran a mojar, pedimos dos lonas, hasta ahorita ayer hablé con la auxiliar y solo tienen una, nos falta una de cinco por diez, pero las mesas no me autorizaron para rentarlas solamente me van a prestar dos. Oiga, a ver, pero las urnas que le vamos a mandar para que se entreguen a los presidentes de las mesas directivas de casilla? Sí, para que no se nos vayan a mojar, yo quería cinco mesas, entonces yo pienso que sí pueden considerar ustedes en rentarnos algunas mesas precisamente para hacer esos grupos de trabajo, porque se va a dar licenciado en base a la capacitación que están dando, que no se les está capacitando muy bien en la cuestión local, se va a dar lo del conteo, de recontar. Pues, ojalá que Dios no la oiga, sí, ojalá que no, pero, yo me acuerdo del consejo municipal, está bien, ahí vaya, ¿no? Sí, hay un tipo de barditas ahí en las puertas, pero es porque se vaya a pasar el agua y se van a adelantar las lluvias, entonces por eso yo pedía las cinco mesas para subir las cosas. ¿Hizo la gestión por escrito? Les voy a pedir de favor que quien esté teniendo este tipo de necesidades, mándenmelas a mí por escrito en un correo, en un correo electrónico para enterarme, porque yo ni cuenta me doy, hasta ahorita me voy enterando que usted pidió eso. Sí. Sí, todo sé con confianza, nada más les pedimos de favor pues que pidan lo que sí se ocupe, porque la verdad es que sí hay luego limitaciones presupuestarias, pero bueno, pues ustedes pidan y vemos, pero sí comuníquenmelo a mí, porque yo no me entero, me estoy enterando de la necesidad de las mesas. Ajá, gracias. Sí, bueno, entonces en esa sesión del 25 es como un escenario muy, muy, muy general de los espacios. Ya a partir del domingo que saben más o menos cómo andan las cosas, cuántos paquetes van a recontar, si va a ser recuento total o no, ya van a saber con casi precisión perfecta cuáles espacios de los que habían visualizado el 25 de mayo, ahora sí, cuáles de esos se van a ocupar. En reunión de trabajo con los partidos políticos ese martes 9, ahora ya me voy al 9, el martes 9 tienen la reunión de trabajo y la reunión de trabajo ¿qué finalidad tiene? Pues como la reunión de trabajo aquí de los consejeros, las consejeras, pues como ir ya planchando lo que se va a aprobar en los acuerdos de la sesión que se lleva a cabo de inmediato en cuanto termina la reunión de trabajo y esa sesión sí es importante comentar, acá lo traigo, déjenme decirles qué acuerdos entre otros se deberían tomar en esa sesión, aunque lo van a leer ustedes con calma, pero vale la pena hacer algunos comentarios de una vez. Sesión extraordinaria dice la página 10, en la sesión extraordinaria el 9 de junio de 2015 al término de la reunión de trabajo prevista para la misma fecha se tratarán punto aquí de forma cuando convoquen para la reunión de trabajo pues también convoquen para la sesión extraordinaria y es más pues convoquen también para la del miércoles si pueden porque puede ser que surjan muchas cosas de la sesión extraordinaria que les hagan mover la convocatoria para el miércoles que básicamente es una sesión extraordinaria una sesión especial la del miércoles entonces creo que sí podrían convocar de una vez para las tres mesa de reunión de trabajo la extraordinaria del 9 y la especial no, no, no convocatorias por separado sí, sí, no no una sola convocatoria tres convocatorias una para la reunión de trabajo otra para la sesión extraordinaria del 9 y otra para la sesión especial del 10 sí, diferentes convocatorias pero digo el mismo día para que no anden notificando ahora el lunes ahora el martes y dice en la sesión extraordinaria el 9 de junio se tratarán entre otros los asuntos siguientes inciso A presentación del análisis del consejero presidente sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral en función de aquellas que son susceptibles de ser escrutadas y computadas por el consejo electoral inciso B aprobación ese análisis del consejero presidente debe ser en un documento es como un informe y lo pudieron haber comenzado desde el domingo ya lo van elaborando lo van perfilando lo van detallando y lo presentan el martes en esa sesión y que ya lo trabajaron previamente en la reunión de trabajo ya no más para formalizarlo ya obviamente lo deben tener casi preparado para que en la reunión de trabajo solo le hagan ajustes ya lo tienen ya ahí se aprueba acuérdense que si no acompañan el proyecto de acuerdo lo tienen que leer por eso valdría la pena pues que si lo tengan muy trabajado desde el domingo y lunes para que si van a convocar el lunes que tiene que ser a más tardar el lunes la convocatoria para la sesión del martes pues ya tengan algo adelantado y ya nada más le hagan unos cuantos ajustes durante la sesión porque si no lo tienen que leer ¿verdad? bueno esas son cuestiones logísticas que ustedes sabrán cómo manejan inciso B aprobación del acuerdo del consejo electoral de que se trate por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento por algunas de las causales de ley allí se aprueba ese acuerdo pero si se va a mandar con la convocatoria el lunes por lo menos el lunes anterior al martes ya deben tener un panorama de forma que lo manden aunque sean en términos generales casi como esqueleto para que sólo lo complementen el martes durante la sesión porque si no tendrían casi que estar haciéndolo ahí el martes y eso es imposible eso no lo van a poder hacer o bueno a lo mejor sí pero se van a tardar sabrá cuánto en la sesión ¿sí me explico? ¿sí? inciso C aprobación del acuerdo del consejo electoral por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo ¿sí Paco? perdón Juan Carlos este ¿se puede aclarar el punto B? sí o sea ¿qué te refieres con que enviemos el avance o para convocar una sesión por reglamento se debe convocar por lo menos cuando es extraordinaria el día anterior no alguien dijo que 24 no dice por lo menos el día anterior el día anterior la sesión extraordinaria es la reunión de trabajo y sesión extraordinaria es para el martes 9 por lo tanto ustedes ya debieron convocar al menos el día 8 lunes 8 cuando uno cuando no se acompañan los acuerdos se deben leer durante la sesión digo para que se eviten ese asunto de estar leyendo tendrían que enviar por lo menos un proyecto lo más lo más detallado o lo más completo posible de forma que durante la sesión solamente le hagan ajustes porque si van a querer estar leyéndolo durante la sesión y no es solo ese acuerdo hay otros si lo van a estar leyendo se les va a hacer una sesión a lo mejor de todo el martes y empiezan casi que terminan esa sesión y empiezan la de la de cómputo a eso me refiero si me expliqué ahora ok pero en caso de que el inciso B aplica solamente cuando tenga más de 20 ¿verdad? ¿por el que se termina las casillas? no, no, no por el que se termina las casillas cuya votación será objeto de recuento por alguna de las causales pueden ser más de 20 o menos lo que aplica siendo más de 20 es la creación del grupo de trabajo que es el siguiente inciso ok entonces este en caso que sean menos de 20 la idea es ahí defender la postura para que no me vayan a crear grupos de trabajo sobre el trabajo claro si son 20 o menos el lineamiento no dice que haya grupo de trabajo les marco les marco por decir algo 12 casillas y sobre esas las cito desde aquí para que una vez ahí se enfoquen a ellas exacto y cuando no es en grupo de trabajo la sesión de cómputo es el miércoles y al término de la la confronta de actas se lleva a cabo el escrutinio y cómputo de esas 12 en pleno no en grupo de trabajo ok gracias inciso C aprobación del acuerdo del consejo electoral por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y en su caso de los puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos de manera simultánea al cotejo de actas que realizará el pleno del consejo electoral ese acuerdo por eso yo les digo con mucha insistencia que no vayan a empezar a hacer su análisis presidentas o presidentes con apoyo la obligación es de la presidenta o presidente no le van a cargar la mano al secretario o a la secretaria es de la presidenta o presidente pero si lo hacen en conjunto pues está bien y además me adelanto aquí hay posibilidad de que los consejeros en lo particular en lo individual o en lo colectivo también hagan un análisis y también está previsto que los representantes de los partidos presenten un análisis también eso es posible o que objeten el que ustedes hayan presentado es posible entonces ya sé desde el domingo que salieron como 80 paquetes con problemas pues ya me voy adelantando y voy elaborando mi proyecto de acuerdo porque yo voy a convocar para la sesión del martes tengo que convocar el lunes entonces ya el lunes si ya sé que son 80 grupos perdón 80 paquetes a contar recontar entonces tengo que aplicar la fórmula para saber cuántos grupos de trabajo tengo que formar y va la explicación de la fórmula aprovechando que lo volví a comentar si nos haces favor Lidia de explicar la fórmula ¿te acerco a este? Juan Carlos entonces el inciso C ahí sí es lo que yo suponía en el B ¿verdad? ahí sí solamente si tengo más de 20 lo aplico si no ni siquiera lo cito así es y donde se dijo eso antes y después se vuelve a decir que cuando sean 21 o más ahí sí hay que formar grupos de trabajo puede ser 1, 2, 3 hasta 5 y si se necesitan más subgrupos o puntos de recuento también de una vez esos grupos y subgrupos o puntos de recuento lo da la fórmula ya ahorita se las explica gracias a ver Lidia al contrario Paco gracias ¿se alcanza a ver desde atrás? ¿sí? bueno la variable ncr es igual en su página pueden irse a su página 14 efectivamente a su página 14 vayan todos ¿no? por favor mcr dice ahí es igual al número total de casillas cuyos resultados serán objeto de recuento y hago la precisión en otro apartadito en unas cuantas páginas después dice cuál es el número total cómo se forma el número total de casillas lo leo eso es importante para que no vayan a contar todo ahí el número total de casillas déjame darles ese punto un segundo Salud. Número total de casillas… ¿Cuál? Salud. A ver si quieres ver explicando para buscar este del número total de casillas, por favor. Bueno, la variable NCR es igual al número total de casillas a recontar. GT significa los grupos de trabajo que van desde 3 a 5, es decir, 3, 4 o 5 grupos de trabajo. El mínimo es 3, el máximo es 5. Y S es el número de segmentos. Vamos a explicar primero qué son los segmentos. Se va a considerar que en un punto de recuento se va a recontar una casilla en promedio, que el tiempo que les va a llevar recontar una casilla en promedio va a ser media hora. Entonces, media hora por casilla. Ahora, aquí nos vamos a poner un plazo. Si hay que recontar, nos vamos a… bueno, más de 20 casillas, que es cuando vamos a aplicar esta fórmula que vamos a hacer los grupos de trabajo. Nos vamos a poner como meta que vamos a terminar el jueves 11 a las 12 del día. Entonces, aquí la fecha, este… límite o… va a ser el día jueves 11 de junio a las 12 horas del día. Vamos a poner la mejor fecha meta. Es una fecha meta, ¿eh? Digo esto por los casos, por ejemplo, de León, Irapuato, Zelaya, que van a… Ay, oye, si no podemos… Es una fecha meta, es una hora meta, las 11, el 11 de junio a las 12. Se trata de que sí cumplamos esa meta. Si por alguna razón se complican las cosas, pues ni modo, se podrá continuar en casos justificados. Si Jichú, Atarjea, se tardan más de… eso ya parecería algo extraño. León, Irapuato, creo que Celaya, Salamanca, Guanajuato, tal vez habría alguna justificación. Entonces, bueno, la fórmula para calcular los puntos de recuento, es decir, ¿qué vamos a tener? ¿Vamos a tener grupos de trabajo? ¿Tres, de tres mínimo hasta cinco? No, no, no puede ser uno incluso, ¿eh? ¿Uno incluso? Ah, ¿de uno? Hasta cinco, hasta cinco, sí. De uno a cinco. Entonces, supongamos que cada grupo de trabajo va a estar formado por subgrupos, que son los puntos de recuento. La fórmula que les voy a explicar ahorita es para calcular cuántos puntos de recuento necesito por cada grupo de trabajo para terminar todos los paquetes que tengo que recontar mínimo, bueno, como máximo en esta fecha. Entonces, la fórmula está dada por NCR sobre… ¿Pongo más para acá esta? Bueno, tomen apuntes porque vienen varios ejercicios en su evaluación. Bueno, es NCR sobre GT y todo eso sobre S. Esto es igual a los puntos de recuento que se van a ocupar por grupo de trabajo. Esta es una división de fracciones. Esto, los puntos de recuento, es igual a NCR sobre GT por S. Este es un por. Entonces, vamos a suponer que León tiene que recontar mil casillas, vamos a suponer. Entonces, NCR… Entonces, NCR, ¿a qué es igual? A mil. A ver, otra vez. Entonces, NCR es igual a mil casillas que hay que recontar. GT, Osvaldo va a decir, no, pues yo me voy al máximo, necesito cinco grupos de trabajo. Entonces, él va a decir, yo necesito cinco grupos de trabajo, lo máximo. ¿A qué horas voy a empezar mi recuento? A las ocho de la mañana del día miércoles. Entonces, la fecha inicial va a ser las ocho de la mañana del miércoles 10 de junio. ¿Ok? ¿Y cuál es la fecha meta? Las doce del día jueves 11 de junio. ¿Cuántas horas hay de las ocho de la mañana del día miércoles a las doce horas del día jueves? ¿Cuántas? ¿Quién está más, quién está menos? Entonces, hay… En este lapso hay veintiocho horas. Si estamos diciendo que cada punto de recuento va a ser el recuento de la casilla, bueno, el tiempo que se va a tardar va a ser media hora, ¿cuántos segmentos tenemos en veintiocho horas? Segmentos igual a cincuenta y seis. Entonces, sustituimos aquí NCR, el número de casillas a recontar mil, entre los grupos de trabajo cinco por los segmentos cincuenta y seis. ¿Alguien me hace el cálculo, por favor? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Pues aproximadamente. Tres punto cinco. Lo que dicen los lineamientos es cuando la fracción sea mayor a punto tres, lo vamos a redondear al entero siguiente. Entonces, esto lo vamos a igualar a cuatro. Entonces, cada grupo de trabajo, o sea, de los cinco que se van a instalar, cada uno va a tener cuatro puntos de recuento para así recontar las mil casillas y terminar el día jueves, bueno, como máximo el día jueves a las doce horas. Hay una cosa que no había yo percibido. La fórmula no nos dice cuántos grupos de trabajo, no nos dice. Eso y eso que matemáticamente no nos podrías ayudar para… No. Pues sí. Sí, Paco. Juan Carlos, y también la otra pregunta es cuánta gente va a integrar un grupo de trabajo. Ahí va, eso sí está acá. Está en la página. Porque quizás, Juan Carlos, con el número de gente del grupo de trabajo se pueda calcular la media hora que se habla por casilla y ahí se pueda sacar una referencia para saber si vamos a calcular lo que son los puntos de recuento, si es que los necesito. Sí. En las páginas trece y catorce viene cómo se integra un grupo de trabajo. Si nos vamos a la página trece, dice que puede ser, más bien que debe ser siempre un titular del grupo de trabajo. En el caso de los alineamientos del INE, dice que siempre debe ser un consejero electoral, pero ellos tienen, creo que son seis, nosotros no tenemos seis, tenemos tres y dos se deben quedar en pleno. Entonces, solo uno puede ser cabeza, no podríamos. Si tuviéramos necesidad de dos grupos, ya no lo haríamos con consejeros. Entonces, se previó la posibilidad de que sea un consejero, un integrante de la Junta Estatal Ejecutiva que mandemos de aquí, puede ser un vocal ejecutivo de las juntas regionales del Instituto Electoral y puede ser incluso otro personal eventual que designe el Consejo General, podría ser, o el propio Consejo más bien de ustedes. Entonces, luego, un representante por cada partido político, o sea, hasta diez podrían tener en un grupo de trabajo, van once, un auxiliar de recuento, un auxiliar de traslado, un auxiliar de documentación, etcétera, 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 vean la página catorce, pueden ser diecinueve o más, o sea, va a ser un mundo de gente. Pero hay una regla por ahí que la van a ver media perdida, no la pierdan de vista, ubíquenla, se las digo de una vez, dice el lineamiento que por lo menos, por lo menos, deberá estar integrado por un titular del grupo de trabajo, que ya dije que puede ser un consejero, etcétera, y el auxiliar de recuento. Esos dos, esas dos figuras podrían formar un grupo de trabajo, porque si los partidos dicen que no quieren representante porque no tengan gente, pues ni modo, ya el grupo de trabajo se formó con dos personas, titular del grupo y auxiliar de recuento. ¿Sí lo expliqué? Ahora, ¿qué pasa con los representantes de los partidos? ¿Alguna duda de la fórmula? Sí. Hay un ejemplo, usted da el ejemplo de que si se forman nada más de dos personas del grupo, el resultado que está aquí, cuatro, son cuatro puntos de recuento. Eso antes, por ejemplo, ¿cómo lo verificar? Son cuatro casillas en la media. No. No. Se refiere a que vamos a tener aquí un grupo de trabajo integrado, como nos dice el licenciado Juan Carlos, aquí vamos a tener el grupo de trabajo uno, el grupo de trabajo dos, y así el grupo de trabajo cinco. Y cada grupo de trabajo va a tener cuatro puntos de recuento, o sea, cuatro subgrupos que lo van a estar apoyando a recontar. Entonces, es un subgrupo. Y el subgrupo también ve en el aislamiento cómo se van a formar los puntos de recuento. También ahí al menos debe haber una persona del instituto y representantes de partidos, etcétera. Pero siempre debe haber una persona del instituto en los puntos de recuento, siempre. No le podemos dejar los recuentos a los partidos políticos y en los grupos de trabajo menos. Pueden, nos comentaba la consejera Lolita, que el INE estiló en 2012 y parece que lo van a seguir haciendo, que lo hacen por parejas. Puede ser un representante del instituto, un servidor público del instituto y un representante de un partido. Sería un punto de recuento. Dos, sería un punto de recuento por parejas, para que vayan viendo rápido. Y este punto de recuento, cada media hora, en promedio va a recontar una casilla. Comenté que los grupos de trabajo, por lo menos un consejero, pero sólo va a haber un grupo de recuento con un consejero, no puede haber más. Podría haber dos, si el supernumerario vamos a hacer gestiones para que los supernumerarios nos estén. Y entonces habría dos grupos de trabajo, donde habría un propietario y el supernumerario. Pero puede ser que haya, si nos vamos a cinco grupos de trabajo, ya no va a haber consejero, porque ya no hay. Porque dos tienen que estar en pleno y en caso de recuento simultáneo, dos deben estar en pleno con el secretario. Así es que habrá otros titulares, pero siempre personal del instituto. Y están especificados en el proyecto, en los lineamientos. También los CAES van a participar. Los CAES, y ahí es una precisión que voy a hacer otra vez, los CAES del INE, dicen los del INE o a veces hasta nosotros mismos, no son los CAES del INE, son los CAES, capacitadores electorales y supervisores del INE y del Instituto Electoral, porque se está pagando con dinero del instituto y por partes iguales. O sea, esto lo dije porque nos hemos dado cuenta que hay capacitadores que dicen, pues usted no le puede decir nada porque yo le sirvo al INE. No, no, no. Con todo respeto, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero el dinero que usted recibe mensualmente es la mitad del Instituto Electoral del Estado de Buenavuerto y la mitad del INE. No nos vamos a pelear con nadie, pero es importante que lo sepan para que ante una respuesta de ese tipo, no, no, usted no me paga, puedan decir, no, pues ¿sabes qué? A nosotros nos dijeron que sí, que es mitad y mitad. Y así es, así es. Sí, perdón. Maestro, en el supuesto de que somos nada más dos consejeros, presidente y secretario, para fortalecer estos grupos, ¿se podría quedar el presidente y consejero habilitándolo como secretario y el secretario? No, no, no se puede hacer eso. Tendrán que estar los dos consejeros y el secretario. Si por alguna razón solo integran el pleno dos consejeros porque el supernumerario no está y el segundo propietario está enfermo, que se haya enfermado ese día, pues ni modo. Los grupos de trabajo van a tener que ser titulares, los titulares de los grupos de trabajo, el demás personal que está autorizado en los lineamientos. Pero es personal del instituto finalmente. Sí, lo ideal que sean los K es para que estén recontando rápido. Sí, sí. Y un punto importantísimo, se me vienen así ideas con base en la exposición que di ayer, que ahorita con las preguntas, con las intervenciones de ustedes me surgen. Bien, punto clave, en grupo de trabajo y en puntos de recuento no se deben hacer declaraciones de validez o nulidad de los votos. Aquí no se pueden hacer determinaciones de si vale, no vale. ¿Qué pasa si se les presenta una dificultad? Oye, si vale, no vale. Ese voto se reserva, se tiene que levantar incluso una constancia, se marca al reverso el voto con un marcador negro, no con lápiz y se deja para el final para que cuando termine todo esto, esos votos polémicos se lleven al pleno del consejo y sea al pleno del consejo el que determine si vale o no vale. ¿Se me expliqué? Puntos de recuento y grupos de trabajo no pueden validar o anular, no pueden declarar validez o nulidad de los votos, jamás, jamás. Aunque esté hay un consejero, en el caso tiene que ser en el pleno. Bueno, pues creo que… y además les vamos a mandar la fórmula, ¿verdad? Sí, se las… Pues sí, les puedo realizar una hoja de cálculo en donde tengan que meter las variables que tienen que meter solo… Para que se las den automático como la fórmula de regidores. Y los GT y el todo. Ah, sí, mi señor, por favor. Nada más tendrán que poner pues a la hora que van a iniciar el recuento, NCR y los grupos de trabajo que van a formar. Bueno, la página 30 dice cuáles son los paquetes. Dice, las actas, perdón, se entenderá por totalidad de las actas las de aquellas casillas instaladas en que se llevó a cabo el escrutinio y cómputo, por lo que no se tomarán en cuenta las no instaladas por causa de fuerza mayor o caso fortuito o que en el transcurso de la jornada electoral haya sido destruida la documentación de la misma. Tampoco se considerarán para contabilizar la totalidad de las actas del distrito-municipio las de los paquetes electorales de los que no se cuente con original o copia simple del acta de escrutinio y cómputo de la casilla, aunque se presuma que existe dentro del mismo. Página 30 es el párrafo intermedio. Tengan muy en cuenta eso de las actas que se van a considerar. Más bien, cómo se saca la totalidad de casillas. Ahí está la regla. Bueno, pues ya no quiero alargar mucho esto. Déjenme solamente comentar. He dado como los puntos más trascendentes. Ah, estamos en el recuento. Recuento parcial. Unos minutitos más. El martes, lunes, martes, miércoles, lunes y martes, domingo, lunes y martes, ya detecté 19, 19 paquetes. Licenciado, regresando un poquito atrás. ¿Sea la fórmula? Sí. No. Al comentario que nos hace sobre la… sobre en la mesa de trabajo que no se puede realizar la validez del voto nulo. Nunca. ¿Está dentro del lineamiento que nos acaba? Sí, ahí está previsto. Ahí está previsto. Para que se dice, oye, que sí. No, no se puede. Si se pase al lineamiento para poder fundamentar a la hora que el representante del partido haga algún tipo de impugnación, rebatirlo con el lineamiento. Ahí está el fundamento. Ahí está. Gracias. No se los duele. Son dos, tres parrapitos, pero ahí está. Ahí está. Sí, de nada, sin ningún problema. Entonces, estamos en recuento parcial. Estamos en el supuesto recuento parcial. Ya detecté entre domingo, lunes y martes, o detectamos, 19 casillas. Resulta que ya durante la sesión, esas cuando son menos de 20 o menos, ¿formamos grupo de trabajo o no? No se forma grupo de trabajo. No, eso se previo en los lineamientos. Es una nueva disposición de los lineamientos. Eso no está en la ley, esos son los lineamientos que tienen obligatoriedad, como ya lo expliqué. Entonces, 19, pensamos, 20. No hay grupo de trabajo. Pero resulta que vamos a pensar que nos toque la mala suerte de que luego, luego, en la primera, que abro el primer paquete, ching, ya me encontré con un problema y sube a 21. De inmediato se forma grupo de trabajo. Ya como ya tenían visualizados posibles escenarios de espacio, esos espacios ya deben estar adaptados para que no empiecen, ay, que tráete la mesita, que no sé qué, que... Y la gente lista, para que ya esté ahí. Pensando, siempre piensen que si tienen 10, les pueden salir 10 y ya deben tener organizada la gente que, en su caso, forme grupos de trabajo. Y los espacios, y ya habilitados, ¿eh? Me empieza, de 20, ching, nos pasamos a 21. Pues de inmediato nos pasamos al grupo de trabajo, allá y acá seguimos con el cotejo, siempre de forma simultánea. Me siguen saliendo, me siguen saliendo. Pensemos, así, la peor mala suerte que... La que sigue, la que sigue. 40 más, seguiditas, grupo de trabajo. ¿Qué hacer? Irselas pasando al grupo de trabajo. Si se da un escenario así caótico, posiblemente tendrán que formar un segundo grupo de trabajo o hasta un tercer grupo de trabajo o hasta un cuarto, un quinto ya sería como el colmo, ¿no? Pero, pero, entonces se irían formando grupos de trabajo y entonces las que sigan saliendo mal después de la confronta y que no puedan y que se tengan que recontar, van a grupo de trabajo, de inmediato. Si ya hay dos grupos de trabajo, pues a una y a otra, a una y a otra, a una y a otra, para que vayan recontando, vayan recontando. Eso es un escenario muy difícil de darse, pero si se da, ya saben cuál es la solución. Fíjense cómo empezamos con menos, con 20, sin grupo de trabajo, pero siempre hay que tener presente que puede ser que nos vayamos a más de 20 y pues hay que tener previsto el grupo de trabajo, el espacio, etcétera. Bueno, si ya detecté yo 21, el martes, lunes, martes, domingo, lunes, martes, a fuerza, desde el martes ya debí formar grupo de trabajo con nombres y todo para que el miércoles ya casi que ellos lleguen, después de instalado el consejo, se pase el grupo de trabajo y desde las 8 de la mañana, 8.05, esté ya el pleno con su confronta y el grupo de trabajo, allá realizando ya el escrutinio, el nuevo recuento de las casillas 21 a 22 hasta adelante. Hasta aquí parece que no hay ningún problema, es relativamente sencillo. Los lineamientos del INE no están así, hay como un poco más confusa la situación, pues nosotros los simplificamos sin llegar a hacerlos ya así, sin sentido. O sea, tienen mucho sentido y bueno, pues aprovechamos toda la experiencia del INE y todavía le recortamos cosas que creíamos que no servían y las dejamos lo más depurados posible. Ese es el supuesto de empezar con menos de 20. Si empiezo con 40, ya tengo 40, ya debimos calcular más o menos con cuántos grupos de trabajo puedo hacer el recuento en media hora. A ver si me ayuda, Ceri, por favor, porque la fórmula es para crear puntos de recuento. Que me ayudes para que adicionalmente les demos la información, aunque no estén los lineamientos, de ante 50, cuántos grupos de trabajo valdría la pena formar para que en media hora se logre el objetivo. Si me ayudas, por favor, y se los mandamos a todos. Ya detecté domingo, lunes y martes 40 paquetes problemáticos. De inicio tengo que empezar con grupos de trabajo. Y se agregan más durante la confronta, más y más, pues a los grupos de trabajo, a los grupos de trabajo, a los grupos de trabajo y lo que ya había explicado. Puede suceder lo que voy a comentar, que esté tan apretada la diferencia entre primero y segundo lugar, pero que no sea del 1% o menos, sino que estemos en 1.2%. Y detecté casillas desde domingo, lunes o martes que traen problemas. Pues hay que tener mucho cuidado porque puede ser que en el recuento de esas casillas la diferencia del 1.2 se baje a 1. Si eventualmente durante la confronta y el recuento simultáneo bajamos a 1, pregunta, ¿nos vamos al recuento total? No. Ni aunque lo pidan. ¿Por qué razón? Ayer todos nos hicimos con la finta hasta yo. Planté, se me ocurrió eso y pum. Ah, sí, sí. Y luego no me acuerdo si yo mismo o alguien reflexionó, dijo, no, pero espera, y ya, ¿por qué no? Porque, ¿qué tal si llevaba 20 recuentos y son 40 para recontar? ¿Y qué tal si al contar los 40 regresó otra vez a 1.2? Pues, ¿para qué hago todo el recuento si nada más iban a hacer las 40? ¿Sí me expliqué? Entonces, termino las… Otra vez, repito, tengo 40 ya detectadas entre domingo, lunes y martes que voy a recontar. Como son más de 20, tengo que formar grupos de recuento. Ya los formé y el lunes, perdón, el miércoles, comenzamos pleno y grupos de trabajo. Y empiezan a recontar. Y el 1.2 a la mitad, el del PRI, que siempre son los que más se dan cuenta. Se dan cuenta… Estoy bromeando, ¿eh? No, no, no. Estoy bromeando. Porque luego son… Sabe, aquí la información. Eh, que el PRI, que no sé qué. Estoy bromeando. Todos están agusadísimos. Bueno. Van en el 20% de las 40, perdón, van en 20, en 20 recuentos y chin baja a 1%. Y dice el del PRI, ¡ay, ya bajó y estamos en 1%, recuento total! No, no, espérate, porque faltan 20. Termino esas 40 y entonces sí, ya las terminé y acá la confronta. ¿Sigue bien? ¿Sigue bien? ¿Ya las terminé y sigo en 1%? Ahí sí, muy probablemente. Pero yo tendría mis dudas y no los quiero dejar ir con dudas. Vamos a reflexionarlo más. Terminaron las 40 y bajó a 1%. ¿Qué tal si yo ya me viento a hacer recuento total? Porque terminé esas 40, pero resulta que de la confronta resultan otras que vuelven a ampliar el margen a 1.1%. ¿Sí me explico? No nos vayamos con decisiones así impetuosas y apresuradas. No, espérame. Sabes que ya terminé 40 y efectivamente estamos en 1%, pero falta todo lo demás para cotejar. Ya las cotejé y termino y efectivamente estamos en 1%, pues ni modo, vámonos a recuento total. Pero ya gasté una hora, pues ni modo. Pero ¿qué tal si en esa confronta que continúa otra vez sube el umbral del 1% al 1.2% o 1.1%, ya me salvé el recuento? Pues es que depende de la realidad, ¿cómo se ve? Pero puede ser, digo, fíjense bien, estos escenarios que estoy reflexionando con ustedes, no están en los lineamientos, pero pueden darse en la realidad. Y van a decir ustedes, oye, en los lineamientos la realidad supera las normas, muchas veces. Está dando, ahí sí nos podemos agarrar de que el 238, ahí sí lo aplicamos, el 238 dice que si al término del cómputo está al 1%, se puede pedir. Ahí sí, fíjense, ahí está la respuesta, ya diste en la clave. Se recuentan 40, voy en 5, en 20 y baja 1. Oye, que recuento, porque miren… No, 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 discúlpame. Ah, bueno, vamos a terminar esas 40 y acá seguimos con la confronta, con el cotejo. Terminamos las 40 y siguen 1. Ya terminamos, recuento. No, espérame, falta la confronta. Entonces sí agoto lo que dice el 238, terminé la confronta y los recuentos que se requieran, adicionales. Que si ya conté 40 y se me vuelven a dar nada más dos, pregunta, ¿se hace en pleno o se hace en grupo de trabajo? No, simultáneamente. Si me salen otros dos, lo mando al grupo de trabajo, porque ya empecé simultáneamente. Aunque sean dos, porque ya el umbral de 20, desde el inicio ya está superado. Entonces termino el cotejo y al final, efectivamente, ahora sí me doy cuenta que estoy en el 1% o menos recuento total. Y punto importantísimo que vienen los lineamientos, no viene la ley, vienen los lineamientos en respeto al principio, pues a una garantía mínima, como de derecho de petición yo le llamaría. La ley no dice en ninguna parte que le tengamos que pedir al representante del partido que quedó en segundo lugar que manifieste si es su deseo que se haga recuento total. La ley no lo dice, los lineamientos sí. Y los lineamientos se aplican porque puede ser que vaya un representante muy despistado del segundo lugar y que no diga nada y ya ustedes dicen, hay un 1% entre el primero y segundo, y el representante del partido ahí… o se fue. Fíjense, ese va a ser un caso interesante, que se haya ido, se haya retirado a comer o a bañarse o lo que sea y no está, y no está el suplente. Y ya detectaron en ese momento que hay 1% menos. Habrá que llamarle de inmediato al representante de ese partido y decirle, señor representante o señora representante, ¿es su deseo que se haga el recuento total? Fíjense bien, eso lo dicen los lineamientos. Y me dijeron que la gente del INE no lo va a hacer, supuestamente. Eso es falso, tienen los lineamientos del INE. Y si no lo hacen, pueden incurrir en responsabilidad administrativa y se van a meter un problemón. Así es que le tienen que decir al representante del partido, señor representante, ¿es su deseo que se haga recuento total? Ya si les dicen que no, bueno, pues ya la hicieron. A ver, ya casi terminamos, ya casi terminamos. Ya no, buena pregunta que está resuelta en los lineamientos. En ese recuento total, en ese recuento total, obviamente ya no voy a recontar las que reconté ya. ¿Eso ya no? ¿Eso ya? No importa, es una meta. Así es. Sí, pero con los puntos de recuento, yo creo que no se van a ir al jueves en la tarde cuando mucho. Sí, sí, todos estos supuestos que luego se nos ocurren no están en la ley ni en los lineamientos, pero hay que prever, y además de estos, sabrá Dios cuánto se les puedan presentar ahí en el momento. Pues hay que estar listos para que con estos puntos, estos criterios generales que estamos comentando y lo que viene en los lineamientos y en la ley, pues tomen decisiones. Y entonces tienen que decirles al representante del segundo lugar que es su deseo y hacerlo constar en el acta y hacer constar que dijo que sí o que dijo que no. No creo que vayan a decir que no. Pero bueno, si dicen que no, se hace constar y se acabó. Y vámonos. No, habrá que localizarlo. Habrá que localizarlo, ¿eh? Sí, vale, suplente. Sí. Una pregunta. Hasta el final, hasta el final. Ya que estamos siendo tan puntuales, esa pregunta se le debe formular estando presente físicamente él ahí, en el consejo. Sí, claro. Ok. ¿En pleno? No puede ser por teléfono ni por... Sí, en pleno. Ahora, fíjense bien, otra vez la sutileza. Solamente al final de la sesión existe la posibilidad de que se le pida que manifieste su deseo de que se lleve a cabo el recuento total. En los casos que hemos planteado, sí. Pero puede ser que ya con el puro resultado preliminar del domingo, yo ya sepa que hay necesidad de recuento total. Y entonces, desde el martes, en la reunión de trabajo y en la sesión, yo ya sé que hay recuento total a fuerza. Entonces, yo no voy a llegar a perder el tiempo el miércoles a recontar unas. Yo ya llego, digo, nosotros, pues, en el consejo, tenemos que llegar el miércoles a que se haga un recuento total. ¿Sí? Y ya llegamos con los grupos de trabajo, ya sabemos quién se va a tal lugar y ahí todos entramos a hacer recuento total. Y también ahí hay que pedirle al representante del partido de segundo lugar que manifieste, si es su deseo, que se lleve a cabo el recuento total. Entonces, el recuento, otra vez, si aplicamos a rajatabla la ley, pareciera que sólo el recuento total, el escenario del recuento total, sólo se da hasta el final de la sesión de cómputo. Y no, puede ser que sea desde el inicio y que lleguemos a hacer un recuento total desde el inicio. ¿Sí? ¿Ya es en pleno? No, 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 ¿el recuento total? No, es en grupos de trabajo. Sí, sí, es en grupos de trabajo. La única que es en pleno es cuando es simultánea. Grupos de trabajo allá y nosotros acá confronta, más que recuento, confronta el cotejo. Creo que son los puntos más importantes. Ya no quiero alargar más porque está el consejero presidente, aparte por respeto a los tiempos, ya ha sido una jornada larga. Ahí los puntos que les di son como las sutilezas. A partir de ahí, el grueso lo van a encontrar en los lineamientos. Léanlos con mucho cuidado. Cualquier duda que vaya surgiendo, como siempre estamos a sus órdenes para responder dudas. Pero fíjense siempre en lo sutil, en el detalle, porque ahí es en donde se nos puede ir de las manos una elección. Pues muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Me da gusto saludarlos, señores y señoras presidentes, secretarios y secretarias de distintos consejos municipales en el estado de Guanajuato, concretamente de 35 que están reunidos el día de hoy. Quiero en primer lugar agradecerles por su presencia aquí. Quiero agradecerles por su paciencia. Quiero agradecerles también por estar tan al pendiente de sus consejos municipales, por estar atendiendo esta elección, que es probablemente la elección más compleja de la historia. Lo ha dicho ya el presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el doctor Lorenzo Córdoba, que esta elección presenta grandes retos, lo que la hace sin duda muy, muy compleja. Primero, bueno, pues, una renovación total de las autoridades electorales en los estados. Segundo, un nuevo marco constitucional y legal, en donde se crea un sistema nacional electoral, que es liderado por el Instituto Nacional Electoral, pero dentro del cual los institutos estatales conservan su autonomía. Pero todo dentro de este nuevo concepto de orden nacional. ¿Ello qué implica? Bueno, pues, conocer ahora más leyes. Ahora no nos basta conocer la ley estatal. Hay que conocer más normas en la Constitución Federal. Hay que conocer las leyes generales, que ustedes ya saben, la de delitos electorales, la de partidos políticos, las de instituciones y procedimientos electorales. Por supuesto que hay que conocer la ley electoral del Estado de Guanajuato, pero no para ahí la cosa. Hay que conocer también los reglamentos del Instituto Nacional Electoral, los lineamientos que emite el propio INE en distintos temas, los reglamentos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y, por supuesto, como siempre, bueno, pues, también la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la propia jurisprudencia de la Suprema Corte. ¿Eso qué implica? Bueno, pues, que se haga mucho más complejo el proceso electoral. Y por eso, es por lo que yo estoy muy agradecido con todos ustedes, hombres y mujeres que han aceptado este reto, este reto de echar a andar y de conocer esta primera experiencia con estas nuevas reglas electorales, en las que además de eso, bueno, pues, hay que tener y llevar a cabo una muy buena relación con el Instituto Nacional Electoral. Antes, pues, bueno, pues, trabajábamos cada quien, en lo general, por nuestra cuenta, la mayoría de ustedes tienen ya experiencia en eso. Ahora no, ahora compartimos a los capacitadores, ahora tenemos que ponernos de acuerdo con ellos para distintos aspectos, todo lo que ya vieron ustedes aquí y que no es necesario repetir. Por eso, es por lo que quiero agradecerles de manera muy especial en nombre de mis compañeras consejeras y consejeros electorales y de todo el Instituto por la labor que vienen haciendo y solicitarles, pedirles que redoblen esfuerzos. Venimos a una etapa final que viene a ser muy intensa. Ya saben que el domingo habremos de recibir la documentación electoral con todo lo que ello implica, vendrá la etapa inmediata de hacer el conteo, sellado y enfajillado. Tenemos de inmediato que ponernos de acuerdo ya con los vocales distritales que les correspondan a cada quien, porque a partir del lunes, bueno, pues, estaremos ocupando los capacitadores. Ya sabemos que el domingo recibimos la documentación y con nuestros propios auxiliares empezaremos el conteo y sellado y a partir del lunes en la mañana, bueno, pues, tendremos la disponibilidad de los capacitadores que coordine el INE, que no capacitadores del INE, capacitadores de las dos instituciones, porque los dos pagamos y aportamos la parte económica correspondiente, pero bueno, que coordine el Instituto Nacional Electoral por razones obvias, porque el Instituto Nacional Electoral es quien le corresponde echar a andar la mesa directiva de casilla única. Entonces, por eso es por lo que lo tiene el INE, pero son capacitadores de los dos, o sea, no son capacitadores del INE, pero bueno, son a los que nos referimos y podemos contar con ellos a partir del lunes. Y después de esto, bueno, pues, ¿qué se viene? Todo lo que ustedes ya saben. Seguir sustanciando las quejas, seguir recibiendo a los partidos, seguir conociendo los distintos trámites, prepararnos para el día de la jornada electoral, después este nuevo tema muy retador, pero a la vez muy emocionante, que es el de el nuevo mecanismo, la nueva forma de hacer el cómputo municipal y distrital el miércoles siguiente con la reunión previa, el martes, la sesión de consejo, la posibilidad de hacer un recuento total de votos, la formación de los grupos de trabajo, los grupos de recuento, bueno, todo lo que, insisto, ustedes ya saben y que estuvieron viendo a lo largo del día. Yo solamente hago alusión a esto porque quiero pedirles que sean muy cuidadosos en el trabajo que habremos de realizar en estas próximas semanas, que por favor no se confíen, que por favor verifiquen todas las órdenes que den, que verifiquen todo lo que se hace en sus consejos. Miren, en el Consejo General, la responsabilidad recae en los consejeros, en todos. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos las comisiones, tenemos distintas actividades, pero en los consejos municipales y distritales, el peso administrativo, gran parte de la responsabilidad recae en ustedes, en los presidentes y en los secretarios que deben auxiliar a los presidentes. Por eso no podemos conformarnos. No basta con dar una indicación, no basta con suponer que todos ya saben lo que la ley dice. Hay que ir a supervisar, hay que ir a cuidar, hay que ir a verificar que todo lo que se tenga que hacer se haga, se haga en tiempo y se haga bien. Solamente así podremos cumplir todos con nuestra responsabilidad. Yo les pido encarecidamente que redoblemos esfuerzos en este tema, que seamos muy cuidadosos, que mantengamos la buena relación con los partidos políticos, que mantengamos la buena relación con nuestros consejeros. Estamos todos, por supuesto, agotados, quizás físicamente, pero el ánimo debe prevalecer y debemos todos ser institucionales y cumplir con esta encomienda que tenemos y que, por supuesto, es de total trascendencia para nuestro Estado y para nuestro país, que es la renovación pacífica de los poderes, bueno, los poderes legislativo y el poder ejecutivo municipal y que, bueno, es una labor de mucha, de mucha trascendencia para nuestro Estado y para nuestro propio país. Obviamente estamos confiados en que todos ustedes, con su ánimo, con su experiencia, con sus ganas, bueno, pues lograrán este cometido. Quiero comentarles también un tema que me pidió el licenciado Eric que les platicara y que tiene que ver con algunas actividades que realiza el CISEN, que es el Centro de Investigación en Seguridad Nacional, que es una dependencia federal que se encarga de recabar información que es útil a las dependencias federales, en especial en materia de seguridad pública y en materia política también, bueno, pues para tomar decisiones. Entonces, miren, el CISEN tiene una delegación aquí en el Estado de Guanajuato, su titular es el licenciado Juan Gabriel Sosa Pinto, les van a dar un documento y hay un subdelegado en Guanajuato, otro subdelegado en Celaya, otro en Irapuato y otro en León. Hay cuatro subdelegaciones. ¿Qué es lo que pasa normalmente en un proceso electoral? Ustedes seguramente ya lo han vivido, se acercan personas con ustedes y dicen, bueno, quiero hablar con el presidente o quiero hablar con el secretario. Mire, yo vengo del CISEN, soy Juan Pérez y estoy aquí recabando información para poder saber cómo está el ambiente en el municipio, cómo está el ambiente en el propio consejo. Esa persona realmente llega y se identifica. Y miren, la realidad es que normalmente nos pide información que es información pública. Ni al representante del CISEN ni a nadie más le damos información que sea reservada o que sea confidencial. ¿Por qué? Porque para eso hay un trámite y para ello, bueno, pues hay que venir a la unidad de acceso a la información a pedir información que sea reservada o que sea confidencial. Pero bueno, ¿cuál es la intención? Bueno, pues tener un trato adecuado, amable con servidores públicos que al igual que nosotros hacen una función que abonan al trabajo estatal de organizar las elecciones. Porque bueno, pues ahora estamos todos concentrados en eso y no solamente nosotros en los órganos electorales, también diversas instancias de seguridad pública. Entonces, cuando alguien vaya a visitarlos y les diga que va del CISEN, lo que hay que hacer es que hay que llamar al subdelegado, le vamos a dar ahorita aquí este directorio que les acabo de comentar, para decirles, oiga, viene una persona, es Juan Pérez, mira, aquí se identifica, usted lo reconoce, señor delegado, efectivamente, viene de parte de usted. Y bueno, ya les dirá si sí o si no. Si les dice que sí, bueno, pues hay que darle la atención correspondiente, insisto, como nuestro compañero servidor público, ¿verdad? Porque bueno, si va un periodista, si va un ciudadano a pedir información, pues también se la damos, ¿no? Y de qué información estamos hablando, de la más elemental. Oiga, este consejo, ¿cuándo va a sesionar? Oiga, los consejeros, ¿cómo se llaman? Oiga, ¿cuántos candidatos van a contender aquí en esta elección? Oiga, ¿cómo se llaman? Oiga, no tendré el domicilio del comité municipal del partido X. Esa es normalmente la información que piden, que insisto, es información pública, que está en nuestra página y que cualquiera puede tener acceso a ella. Entonces, la petición, reitero, es únicamente identificarlos para darles un trato respetuoso, un trato adecuado, darles la información que ocupen, pero insisto, y soy enfático en esto, solamente información que sea pública. Oiga, quiero saber el nombre del candidato y su domicilio y su teléfono. No, 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 pues espérenme, pues esa información es confidencial, los datos de los candidatos, aunque los tuviera, digo, en los municipios que pudiesen tener el expediente ya ahí, porque lo van a recibir poco antes de la jornada electoral, cada quien va a recibir los expedientes de todos los candidatos, y ahí están diversos datos, su clave de elector, su RFC, bueno, pues esos y muchos otros datos que son confidenciales, pues no los damos a nadie. ¿Por qué? Porque son confidenciales. Oiga, pero es que me urge, bueno, pues llame al órgano central, por favor, para que ahí le dé la información y bueno, ya nosotros valoraremos. Entonces, solamente la información que es pública. Reitero la petición, bueno, pues es darle, darles un trato adecuado como compañeros, servidores públicos. Eso por lo que hace al tema del CISEN. En lo demás, les agradezco mucho su presencia aquí el día de hoy, estaremos comunicándonos, estaremos los consejeros visitando algunos consejos, no podemos visitar todos, ya el tiempo, bueno, pues no alcanza, pero estaremos el día en que se reciben las boletas, el domingo, estaremos visitándolos en algunos consejos, al día siguiente, el lunes, estaremos también visitando algunos otros para acompañarlos en el sellado y conteo de boletas y en las semanas siguientes estaremos también haciendo algunas visitas. Quiero reiterarles que las consejeras y consejeros y por supuesto todo el personal del Instituto Electoral está a sus órdenes, somos todos un equipo y trabajamos de la mano, trabajamos juntos porque bueno, se ha dicho ya muchas veces, tenemos un objetivo común y tenemos que alcanzarlo todos. Les deseo que tengan un viaje seguro de regreso a sus lugares de origen y que bueno, estoy seguro, todo saldrá muy bien tanto el domingo como en los días y en las actividades que están por venir. Muy buenas tardes a todos y que estén muy bien. Saludos a los consejeros de sus centros y por supuesto al resto del personal que está por allá. Muchas gracias.